La ciudad de la amistad luce hoy un triste panorama por basura acumulada, como consecuencia del paro de obreros sin pagos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Grandes montículos de basura se pueden apreciar en todas las calles de la ciudad. Residuos están siendo esparcidos por los caninos callejeros, así como por las aves de rapiña en los alrededores de Chiclayo. Esta medida de los cerca de 2.000 trabajadores sin pagos inició desde ayer en horas de la noche, ante el incumplimiento del pago de los honorarios por parte de la alcaldesa Elizabeth Montenegro, según lo indicó el dirigente Segundo Zambrano. Un promedio de 1.500 toneladas de basura diaria que se dejan de recoger diariamente en los tres turnos que trabajan los obreros ediles de la comuna chiclayana. Sobre este caso, la representante de la Fiscalía de Prevención del Delito, Imón Zárate, intervino ayer para constatar el cumplimiento de pago y advirtió que si hoy no cumple con los pagos se procederá a realizar una denuncia penal contra quienes resulten responsables. Gracias. Gracias.